Los tips de masagro Si las plagas de tus plantas quieres controlar, métodos alternativos deberás usar. Con químicos de la piel te vas a contaminar y a tu bolsillo seguramente desfalcar. Los buenos insectos las plagas comerán y los extractos vegetales tus plantas van a curar. Con el trampeo podrás muestrear y controlar, pa' que las plagas no te vuelvan a molestar. Y así la mitad de químicos vas a ahorrar. ¡Gracias!